¿Qué pasó, Nito? ¿Qué pasó, mi hermano? Oye, por suerte nos ha dado un almuerzo a tú porque se ha entendido esto. Acá ya yo tenía la tigrilla prendida. Oye, pero nos dieron arroz con pita con tuna y toda esta gente se ha ido. Yo no sé qué. Yo creo que ellos están en la dieta de los verganos. Por suerte yo soy la dieta que todo lo que me ponen en adelante yo les voy dando cuero y me lo como, hermano. Dile que vengan, pero que ya yo me comí los nueve platos de ellos. Yo no sé. Oye, sí, yo creo que ellos se fueron en Berracau porque no les dieron chicha. Hasta el pueblo está en Berracau. No, pero ahí te van a traer una chicha de Corozzi, una chicha de Nancy ahí para pasiguales. Toma, güey, para acentuar. ¿O será que esas minestros tuyos no comen tuna? ¿Qué minestros tú cogiste y ellos no son el pueblo? Pero esta vainita buena, si quieres te llevo un platico ahorita. Oye, pero ya párate, oye, que ya es hora de, está tarde, párate de dormir. Mira que una galletita me han traído acá los mozartos. Dale, yo voy a pedir un plato más. Pero dile que se apunen que hay que ver ocho puntos. Ocho puntos. Dale, mi hermano, que da ganas, está bueno. Dale. ¡Viva Pablo Nobel! ¡Etrame a tu tana, no platico, dale, dale! ¡Aguana! ¡Ata neto, nada, como el mu... Los hermanos Nobel ofrecieron este almuerzo arroz con tuna. Los ministros no quisieron...